Ahora le presento a usted este, un fuerte incendio en un lote de autos en Valle de los Molinos en Zapopan causó alarma entre los vecinos al ver como las llamas consumían varios vehículos. Un incendio en un lote de autos en el fraccionamiento Valle de los Molinos en Zapopan generó preocupación entre los vecinos al ver como el fuego consumía varios vehículos desmantelados para la venta de refacciones. El siniestro se desató en el negocio ubicado al pie de la carretera a Colotlán Al momento de los hechos, el establecimiento estaba cerrado y el propietario afirmó desconocer las causas del incendio. En respuesta, bomberos de Zapopan acudieron rápidamente al lugar y controlaron las llamas con mangueras de agua evitando que el fuego se extendiera a los comercios vecinos. Afortunadamente, no se reportaron a personas lesionadas. El propietario del lote de vehículos señaló que las pérdidas ascienden a más de 200 mil pesos. Los peritos en incendios investigan para determinar las causas del incidente y descartar cualquier circunstancia vandálica. Asimismo, personal de reglamentos municipales revisará las medidas de seguridad del establecimiento. Informo para imagen, Alberto Mariscal. Gracias. Gracias.